y vamos a revisar porque creo que hay marca del mundo creo que hay marca del mundo con el japonés cuando aquí se prepara Mazó que ha saltado 8.05 este es Mazó 8.05 salto maravilloso aquí con el récord de campeonato este es el momento del récord del campeonato de Mazó, mire, muy preciso muy medido hasta el último centímetro ajustado dentro del reglamento y el braseo en el aire que le ayuda también a Michael Demetrio Mazó ahí está, récord de campeonato esta es la marca de la que hablaba ahora el profesor 8.05 8.05 ese es el tercer salto era el tercer salto de Mazó ¡Gracias!